No quieres galletitas, no es? No quieres galletitas? Esos son rajes son fantásticos Son rastas, es un rastro Son rastros, son rastros Son rastros, son rastros ¿Y a dónde? ¿Esto no es que se te ha ido de una vuelta? ¿Esto que sí se hay? No, acá es que se te ha ido de una vuelta No, acá es que se te ha ido de una vuelta No sé qué es ¿Ah? Por ahí duerme abuelito Me encantan los gatos, los perros casi Los soleros Es tan cute ¿Es un gato? ¿Hay gatos? Uno de abuelto ¿Ah sí? ¿Dónde? La boca de la cañita Oh, Acelia, mira Oh, qué querida No, mira No, mira No, mira